¡Suscríbete! Es perfecto porque si hay voz pero no hay volumen Porque seguramente la masa se te sube El problema solamente era tu cardumen Pero bueno es como el volumen Dos rayas si que se asumen ¿El cardumen diferente a salmón? No lo sé, depende la rima y la evolución Algo bueno solamente haciendo la transacción O bueno como en las épocas, solo un quemón Así que es evolución Pero esperar, el problema solamente es que no sabes esperar Es la evolución de hard plaza y el under Marcado por todo y que hasta recuerden tu nombre Última ¿Y recuerdan el tuyo? Pues desde esta fecha claro que sí, yo lo intuyo Porque al problema yo no tengo nada de esos putos Que después ganan y al final pierden con el orgullo Pregunta ¿Cómo estás? Estoy bien, al parecer pasando la high Aunque esta no sea mi ciudad De huevos dije que planto raíces Pues me vine a plantar ¿Pasa que de ciudades usas el recurso? Claro que no, las ciudades las uso No uso de recurso Una cosa es moverte bajo el agua Otra no ser muso No ser muso ¿Son cuatro elementos? No son tres Pero tu cateto Puedes decirme lo que quieras dentro de este evento ¿Qué eres Juan dijo? Son cuatro o cinco elementos ¿Cinco elementos por canal cinco? Por canal cinco Distinto y normal Yo sé que es distinto este carnal Va a estar pinto y no es distinto Si termina dentro de otro canal ¿El te pito es sabrosos o el peso del filero? Dale, dale Yo no lo sé que no responda el primero El que tiene su puta camisa un agujero No el que está en las batallas y nunca pisó el hierro Última ¿El que tiene ropa rota merece dignidad? No sabes que merece mucho más A pesar de que lleva ropa Nota sabe lo que es tener la boca cerrada humildad ¡Tiempo! ¡Dale un fuerte! ¡Libre! ¡Abre tú, Saúl! ¡No, hombre! ¡Chiquera! ¡Ven, Saúl! ¡Abre, Saúl! ¡Dale esa mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Dale esa mano! ¡Dale esa mano! ¡Dale esa mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Y todos juntos! ¡En 3, 2, 1! ¡Tiempo! Hoy no me ganas solamente porque eres un hijo de puta Y se ve que esta rima ya no tiene ni ruta Es como el pete el toro echado por cata puta Porque vengo a dejar mis barras y tú no tenías la culpa Hablas mal a decir que es puta esa dama Porque al parecer para esa mierda no traes cara Hablar de mi mamá en la batalla si es puta Yo un hijo de puta siempre detrás de las barras Siempre detrás de las barras solamente con virtud Y te falta mucha precisión y también IQ Yo no hablé de las damas por ser doble cara Porque tengo en mis manos plasmadas una cruz Una cruz Pero digan o al menos que siga una cruz Veo sus manos y el pobre mendiga Yo no hablé que me falta IQ Pues tengo dos como cape Es el niño dos siglas Dale Claro que no El pobre no mendiga Mejor sale a la calle y busca otra alternativa Para tener ciudades Tener expectativas Y volver de una pobreza lo mejor de tu vida Lo mejor de mi vida Es lo mejor de mi vida Por eso aunque es una mierda estoy agradecida Aunque no tuve padre Siempre la di perdida No compré Hoy se fue Fuerzas por comida Fuerzas por comida Es verdad Con eso ejerce Con todo lo que dice Y todo lo que te merece Tu padre no estuvo Pero bueno fue a veces Es como el dicho Bellotas pero pocas nueces Pero pocas nueces Pero pocas nueces Porque dio raíces Pero al menos Este es lo que carece Se daba cuenta De que pasaron los meses Pero su hijo vale la pena Cuando esté en FMS Cuando esté en FMS Es verdad Solamente con eso Con lo que habla Es lo mejor de Londres Va a haber la meta Cuando estés en FMS Pero hoy no pasa el talento Lo que pasa es el nombre Lo que pasa es el nombre Y concluyo Por eso es que no pesa el nombre Pesa más mi orgullo El problema de este puto No valora la vida No es mejor de Londres Platicar con vagabundo El baile El baile Que fue de la odisea El rezo con las menos Que también fue un esquema El primer retirando Hasta el club de la pelea Si los dos no son vinos Estoy en contra del sistema ¡Ecojate! 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 Dale esa mano arriba En 3, 2, 1 ¡Ecojate! De este tema El gracioso eso ¿Cómo habla del sistema? Si vale más su peso Puta madre ¿Ves el flash reverso? Hablo dos veces lo de él ¿Ves el flash reverso? Es el flash reverso ¡Ay! Por estos hermanos ¡Ay! Porque este es peso Pero peso mexicano Aquí no vale mi peso Valen todos los aldeanos Vale más mi peso Que mi cara ¡Es un peso boliviano! ¡Es un peso boliviano! Lo que dijo el hermano ¡Dale! Lo vas a valorar Cuando te piques las manos Puta madre No valoras El peso mexicano Lo vas a hacer Cuando cumple el sueño americano ¡Dale! ¡Dale! Porque lo que te queda Todo lo que diga Dando todo en la pelea Yo valoro mis manos Para el que se la crea Hasta cuando tenga los clavos Juntados con la madera Juntados con la madera Odisea, dime tú El pendejo se clavó Ahora se llama Jesús Dejo de ser Saúl Entonces dime tú Pasaste, eso es lo mismo No sentiste inquietud ¡Bien! ¡Dale ese fuerte ruido a la final! ¡Dale ese fuerte aplauso! ¡Venga! ¡Dale un fuerte aplauso! ¡Réplica! 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 ¡Muy buena, hermano! ¡Bantayor! 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 Ok, banda, quiero que me acompañen desde la vuelta del 5, 4, 3, 2, 1. ¡Es una réplica! ¡Bantayor! ¿Ahora sí empiezas uno? Sí, abre tú. 4 por 4, 5 entradas, ¿ok? ¡Ay, ay, ay! ¡Dale una mano arriba! ¡Dale una mano arriba! ¡En 3, 2, 1, viejo! Mira su ojo y después lo captan. La cara no es de enojo porque siempre está tranquila el alma. En cambio, te pasó una carta. Ese gallo se volvió de oro y su cara blanca. ¡Dale! Es verdad, yo sí tengo una carta. ¡Ay! El problema solamente es que la carga mi alma. ¡Ay! Hasta que lleguen problemas, hasta que me llegue el aura. ¡Dale! Todo lo traicionaba, algún día será karma. Algún día será karma, algún día será karma. ¡Dale! Cuidado, serán billetes, algún día seré karma. ¡Dale! ¿No le entendiste o qué te pasa? ¡Es que no tocó ese gallo mi alarma! ¡Dale! Ese gallo mi alarma solamente en la franja. ¡Ay! Con los billetes buenos, tú te vuelves karma. ¡Ay! Pero yo soy como Kenny, ¿lo entiendes, camarada? El arma puro en blanco, pero la nariz naranja. Pero la nariz naranja que mueve, es lo que te mueve. ¿Cómo no piensa el blanco karma si vive en la nieve? ¡Dale! Esta es plebe, es que ahí cumplió los 18, pero conoció la nueve. ¡Ay! Yo la nueve, es verdad lo que tira este güey, con lo que me dice solamente. ¡Eso pasa! ¡Ay! O esto es como su power, todas las alarmas quieren que gane él, pero ya hay miles de Walmart. ¡Ya hay miles de Walmart! ¡Sí! Él no pasó a la caja. Esto es un Walmart, yo el que juega a baraja. Entonces sí te digo, en la bolsa o en la caja. ¡Dale! Solo de lo que ya queda, solamente de eso ahora mismo ya se va. Walmart se compara con tu puta identidad, porque se destrozan las tiendas a base de puro cristal. ¡Qué pudo cristal que lo note! Walmart cristal, tenía que hacer el corte. ¡Dale! No le entendió el mediocre, es pasar al mejor, de toque tras toque. ¡Dale! El recorte y lo encaja, no son tres lindas Walmart, era pura rebaja. ¡Ay! El problema es que va en la caja, recuerda que hay Walmart y Open, pero en los dos no encaja. Pero en los dos no encajan pues tarado, mi toque es un primo y lo llamo Julio Regalado. ¡Dale! Julio Regalado, pulo mis estados, donde yo estoy, pero tú no has estado. ¡Ay! Y algún día saldré de esta maldita zona, solamente es como Walmart, una mierda de persona. ¡Dale! Yo como el Soriana, ahorrará esa broma solamente porque la mamá sí que la luchona. ¡Última vuelta! Sí que la luchona, pues su mamá lucha. ¡Ese es el eslogan, ese es el eslogan! Yo voy a ser más juta, que hasta tu puto Walmart lo llevas en la ropa. ¡Dale! Solamente dando improvisación, el problema es que te falta mucha contradicción. ¡Dale! Es el Walmart de los 90, este cabrón, porque saca a los Tylers por puro arambrón. ¡Dieeeeen! ¡Voo! ¡Dale un buen terreno, Jace! ¡Dale un buen terreno! ¡Capul! 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 Quiero que me acompañen nuevamente desde la cuesta del 5, 4, 3, 2, 1, réplica. ¡No mames! Como Cristo solamente te voy a ganar con 5, el problema es que lo digo y ahora a lo radito, réplica y tongo hasta que gane el favorito, adere de esas leyendas y historias solo que se vuelva un mito. ¿Eres Cristo? Cristo tocó mi alma, estaba en la peda y en el baño me tocó la espalda, yo me di cuenta no tiro nada, es un mara, no por el 23, por el 18 en su cara. Cristo estaba atrás de mi espalda, solamente porque vi su gabardina blanca y aura, pero tenía al demonio también atrás de mi espalda, no me quedó de otra más que juntar las palmas. Es el clásico, Dios me dijo no eres un mal drogadicto, cambiaste de ropa, estos son buenos hábitos. Estos son buenos hábitos, seguro va el segundo, el problema con eso solamente es que es inmundo. Dios bajó y me dijo eres el mejor del mundo, pero hay otros lugares por cual quedar segundo. Por cual quedar segundo, por cual quedar segundo, prefiero quedar vivo al cual quedar seguro, por eso aunque no fue mi momento inoportuno, vine a plantar cara aunque no era el número uno. No era el número uno, solamente con eso va, con lo que tiras solamente estás mostrando talento, bajo Dios me dio varios argumentos, recuerdo hasta Dios también tiene defectos. Dale, un vagabundo ve a Dios como su fuente, por eso es que va a llamarle a esa casa por siempre. Esa casa por siempre porque Dios está seguro, por todo lo que hizo, también por todo lo que calculo. El problema es que Dios no es segundo, viste con humildad, por eso es el mejor del mundo. No es el mejor del mundo, no es el segundo, es el jundón, ¿sabes por qué? Me pregunto pa' ti quién es Dios, está Neptuno Poseidón, está Zeus y su hijo, entonces te traduzco para ti quién es Dios. Última vuelta. Dios, ninguno de esos, solamente con eso que lleva la alternativa. Dios no es Poseidón, haz eso, esas rimas. Dios es Dios, el que te dio la vida. Dios no me dio la vida, yo nunca creé en la vida. No muero, yo me informo, eso se llama materia. ¡Bien! 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 Va a ser decisión del jurado, gente, así que quiero que me acompañen desde la cuenta del 5, 4, 3, 2, 1... ¡Sea lo que Dios quiera! ¡Cape! 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 ¡Se la lleva! ¡Cape!